y ya el acto en sí, familiares de las 22 víctimas de calle Salta ya están aquí arriba del escenario, como bien decías vos, Fonti. Hace algunos minutos lo mostramos allí en imágenes cuando llegaron 22 corredores, corrieron y unieron el Monumento Nacional a la Bandera con calle Salta, de alguna manera cada uno representando a una víctima en materia de homenaje, lo podemos decir claramente como símbolo. Son ellos los que estamos viendo aquí en imágenes con esos buzos negros, la estrella clásica con el 22 allí, Salta 21-41, corremos en memoria de las 22 víctimas, sin justicia, este también es un mensaje. Sin justicia es un poco la mirada que tienen los familiares con respecto a la causa en sí. Ellos son los corredores, llegaron y aquí los tenemos aquí frente al escenario mayor sobre calle Salta, están los familiares y también podemos decir que hay muchos rosarinos vecinos principalmente que se acercaron aquí, al menos de alguna manera para acompañar, recordemos que la tragedia de calle Salta, principal, obvio, y esto lo ponemos en foco y como bandera son las víctimas, pero también muchos vecinos sufrieron consecuencias en sus inmuebles y consecuencias también psicológicas propias de lo que fue la explosión en sí. Y allí los rostros también, esta bandera que ha sido muy representativa porque la vemos reflejada en la bandera y la vemos reflejada también cuando uno pasa por este terreno de Salta 2141. Ahora es un terreno, pero ya hace algunos años fue expropiado y próximamente será un espacio cultural y educativo de la memoria y la música. La idea es que a partir del año próximo, ya al menos la primera etapa de construcción de este espacio cultural esté. Esa es una de las ideas, el día lunes los familiares se reunieron con el gobernador de la provincia, Omar Perotti, por lo menos se lo puso en tema y esta es una de las promesas dadas por el propio gobernador. Ahora es de total silencio, nosotros por eso tratamos de hablar bajo, más allá de las charlas que se pueden dar cotidianas aquí en la vereda, en la calle, tránsito totalmente cortado, es claro, aquí por calle Salto y Oroño y ya aguardando que en algunos minutos, estamos hablando de minuto y medio, dos minutos, va a comenzar a sonar la sirena, la sirena de los bomberos, autobomba que está aquí presente, que es todo un símbolo. Cada vez, cada año que comienza a sonar la sirena es el recuerdo, la memoria de lo que ocurrió ese día. Bueno, familiares y los vecinos también esperando aquí en el lugar. Aguardamos de un momento a otro, será importante el sonido de esa sirena. A ver, mostramos también la presencia del intendente de la ciudad de Rosario, algunos concejales también que están presentes en este lugar, digo, de manera de representación, se han reunido en múltiples oportunidades con el intendente, tanto el intendente actual, ex concejal, como así también se han reunido con, en ese momento la intendente era Mónica Fein, se reunieron para el reclamo que va a pasar con Calle Salta. Bueno, finalmente entre todos y las promesas a partir del próximo año seguramente será realidad. Y otro de los puntos para tener en cuenta es aquellos que estuvieron trabajando, los bomberos, los bomberos, vaya, si fue importante el trabajo de los bomberos en ese momento. Bueno, allí la división CAN es también de los bomberos, que hicieron la tarea de rescate, recuerdo, ¿no? Fonte y Rocío lo importante que fueron los perros, traídos también de otras partes del país, así que esta es una de las imágenes, bomberos, y también los perros se sigan guardando la sirena. Y otro de los puntos, agregamos, miren esa imagen de Calle Salta, es el dron, es dron propio, es el dron del 3. Allí en el medio, bien en el medio de la pantalla, ese es el terreno de Calle Salta. Si uno hace la clara comparación, allí, aunque parezca increíble, había un edificio. En ese terreno es donde se va a realizar el centro cultural. De un segundo a otro va a comenzar a sonar la sirena, aquí de la autobomba de los bomberos, en homenaje, en recuerdo de lo que ha ocurrido en Salta 2141. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!